¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto estar nuevamente con todos los televidentes del programa Sentimiento Ecuatoriano! Hoy una tarde maravillosa, nos encontramos desde el Churro de la Alameda, queremos hacerle una cordial invitación para el día viernes 16 y sábado 17 en San José de Cutulagua. Por tercer año consecutivo estamos presentes con Labertv y el programa Sentimiento Ecuatoriano. Y muchísimas gracias a la priosta principal, a la señora Patricia Mayua, muchísimas gracias por invitarnos. Y aquí estamos para enviarles ese saludo con dos grandes artistas. Nos encontramos con Amparito del Pilar. Bienvenida al programa Sentimiento Ecuatoriano, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a Sentimiento Ecuatoriano por venirnos, darnos un espacito acá para hacerles conocer a ustedes de todos los proyectos. Y en especial pues invitar a mi gente de San José de Cutulagua. Este sábado no se lo pueden perder, estaremos cantando todos los éxitos de Amparito del Pilar. No se pierdan mis chicos, allá nos estaremos viendo. Nos encontramos con un gran artista, mi querido amigo Bolívar. Date a conocer y bienvenido al programa Sentimiento Ecuatoriano. Bueno, gracias don Chito por invitarnos al programa Sentimiento Ecuatoriano. Pues como bien dice, el viernes vamos a estar en San José de Cutulagua. Y de paso pues invitarle a todos los amigos, a todos los televidentes, oyentes, pues para disfrutar juntos allá, para bailar hasta donde el cuerpo avance. Hola amigos, ya estamos con Rike Rich, así es que la promesa pues cumplida. Este momento estamos frente a la cámara de Colabertv Internacional y el programa Sentimiento Ecuatoriano. Bienvenido Rike a los tiempos, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Luchito Beresueta, un saludo muy especial a tu productora Colabertv y muy bien aquí a las órdenes para lo que sea. Y va a estar el día sábado, no te lo puedes perder. Sí, nuevamente muchas gracias por la invitación, el día sábado estaremos a partir de las 10 de la noche con lo mejor de la música del recuerdo, la música de Zairo, la música de Rudy, la escala. Desde Yo me llamo, primera temporada y estoy con un nuevo repertorio Luchito con lo que es el de las cumbias, que también ha pegado fuerte y estamos trabajando duro con ese tema de las cumbias. La música romántica te ha dado éxito, ¿no? Así es, la música del recuerdo nunca pasa de moda, tú sabes que la música del recuerdo es la que enamora a las parejas, entonces estamos trabajando, nunca hemos dejado la música del recuerdo, siempre es la música de Zairo, Irakundos, Terricolas, Leodán, es la música que te pide el público. Y la música de Rudy, la escala, que es lo máximo, que la gente también le ha gustado bastante y ha pegado bastante. Bueno, ¿qué podrías decir a todas las personas que van a mirar el programa el día sábado? Envíales ese mensaje y hazles esa invitación para que todos estén mirando por el programa Ecolaber TV Internacional porque lo vamos a transmitir en vivo. Sí, así es, hacemos la cordial invitación a toda la gente que se desita este sábado 17 de marzo. San José de Cutulagua. San José de Cutulagua, allá al sur de la ciudad, están toda la gente invitada. Y que vayan a ver a diferentes artistas porque vamos a tener variedad de artistas. Lo que es mío será todo lo que es música del recuerdo y un poquito de cumbias que llevamos un nuevo repertorio que lo vamos a estar inaugurando ahí en tu evento, mi querido Luchito Beresueta. Toda la gente igual vamos a estar transmitiendo por mi Facebook, voy a estar transmitiendo en vivo también. Tomándonos fotos, compartiendo bonitos momentos y con grandes artistas también que se van a dar cita ese día. Tenemos una gran artista que se va a dar a conocer por medio de las cámaras de Ecolaber TV Internacional. ¿Cómo es el nombre? Alma de tus sueños. Hijo anota, ¿de los tuyos o de los míos? De todo el público, de las fans de ella que poco a poco se va ganando a su público ella también. Y es una recomendable artista, te lo puedo garantizar porque ha trabajado conmigo en algunos eventos. ¡Qué lindo! Artistas nuevos, vamos a mirar este fin de semana. Habrá caras nuevas y como también artistas que ya han estado en San José de Cotulao. Para nosotros es un gusto, un placer, no te lo olvides, no te olvides, el día viernes y sábado no puedes faltar en San José de Cotulao. Una linda tarde, qué gusto estar con todos ustedes. ¿Quién les habla? Luis Beresueta, director del programa Sentimiento Ecuatoriano. Muy buenas tardes.